La palabra la senadora Susana Harp y Turribarría del Grupo Parlamentario Morena, con un posicionamiento a favor, hasta por tres minutos. Muchas gracias, presidenta, con su venia. Compañeros y compañeras, como proponente de esta iniciativa, les pido que acompañen este dictamen que reforma la Ley General de Salud para restituirles los derechos a las parteras tradicionales, ya que son ellas el pilar de muchas comunidades, pues son las personas que atienden la mayoría de los alumbramientos. Ellas tienen un vínculo de confianza con su comunidad, mujeres que han adquirido el conocimiento de generación en generación. Son las poseedoras de una tradición heredada de sus ancestros, que se comunican con su entorno y que brindan partos humanizados y seguros. La partería tradicional y ellas, las parteras tradicionales, atienden a las comunidades más alejadas del país. Estas comunidades donde los servicios de salud son difíciles de llegar, no hay acceso a ellos y se vuelven la única, la única opción para cientos y cientos de embarazadas que por razones económicas, geográficas, culturales u otros motivos no tienen acceso a otro tipo de personal médico al momento del parto. Además, un parto tradicional es una ceremonia ritual que obedece a creencias, a visiones propias de los pueblos y comunidades, por lo cual tiene una carga mucho más significativa y simbólica, sin que esto quite las habilidades adquiridas en la atención del parto. Ejemplo de su importante participación en las comunidades es el resultado del Ensaúd del 2012. Esta encuesta de la Secretaría de Salud reveló que las parteras tradicionales atendieron 173 mil partos, mientras que las parteras profesionales fueron 97 mil. Las parteras tradicionales deben ser reconocidas por el sistema de salud, respetando en todo momento su autonomía y autodeterminación con un derecho inalienable a los pueblos indígenas y afromexicanos. Las parteras tradicionales sólo quieren respeto para sus usos y costumbres, requieren realizar su labor como lo han venido haciendo desde sus ancestros, siendo tratadas dignamente. Reitero, no son mujeres improvisadas, son personas conocidas y reconocidas de sus comunidades, por sus comunidades que tienen todas las habilidades necesarias. Este dictamen propone promover el respeto del Sistema Nacional de Salud a la partería tradicional, incentivar las acciones para proteger el ejercicio de la partería tradicional en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas, sin condicionamiento de certificación alguna, siendo suficiente el reconocimiento comunitario. Y por último, garantizar la entrega de formatos de certificados de nacimiento a las parteras tradicionales. Les quiero comentar, los niños y las niñas que nacen con ellas tienen el derecho humano a la identidad y hay un grave problema en muchos estados, como en el mío, en Oaxaca, donde muchos niños, miles de niños no tienen acta de nacimiento porque no les dieron los certificados de nacimiento a las parteras tradicionales y los niños y niñas tienen este derecho a la identidad. Es importante aclarar que este dictamen trata del universo de la partería tradicional, distinto e independiente al de la partería profesional. El trabajo de las parteras tradicionales en México requiere ser revalorado, dignificado por los grandes servicios que presta a las personas que optan por su asistencia durante el parto. Las parteras han sido, han asistido, perdón, nacimientos por cientos, cientos de años y su amplia experiencia da cuenta de ello. Estoy segura que más del 90 por ciento de los abuelos y las abuelas de nuestros senadores y senadoras aquí presentes vinieron al mundo gracias a una partera. En mi caso, también mi padre y mi madre vinieron al mundo por una partera. Por todas estas razones les pido su voto a favor. Gracias, senadores y senadoras. Gracias, presidenta.